En este vídeo del curso en línea de histología animal vamos a presentar los tejidos básicos. En cualquier libro de histología te van a presentar que los tejidos básicos son cuatro categorías en las cuales se intentan colocar cada uno de los tejidos del cuerpo animal. Estos tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial se encuentra tanto en la parte externa como interna de los órganos, especialmente en la parte interna de las cavidades de los órganos huecos, como este epitelio cilíndrico simple que se ubica en un corte de intestino. Los tejidos epiteliales también van a delimitar el cuerpo del animal y es el único tejido básico con el que vamos a tener contacto, puesto que la parte más externa de un organismo animal en la piel va a presentar siempre tejido epitelial, algún tipo de tejido epitelial. En la fotomicrografía que se observa en pantalla, se encuentra un epitelio plano estratificado queratinizado de piel de humano. La gran mayoría de las glándulas del cuerpo están formadas también por tejido epitelial y todas las glándulas exocrinas están formadas por células epiteliales. En el ejemplo que se observa en pantalla, se ve de nuevo un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y la zona de secreción de células calisiformes de un corte de intestino delgado. Los epitelios suelen formar una porción de los órganos llamada parénchima. Parénchima viene de la raíz griega o de las raíces griegas para, a un lado, en, que significa dentro, y quimo, que significa flujo, líquido biológico o secreción. Esto quiere decir que el parénchima es la porción del órgano que está sobre o que produce los flujos o las secreciones. Los parénchimas de los órganos son la parte funcional o glandular del órgano que va a realizar la función más típica de ese mismo órgano. En la fotomicrografía del lado derecho, se observa un tejido epitelial formado por dos tipos de células que entre ellas, juntas, componen el parénchima de este órgano. Las células muy grandes, rosadas, con un núcleo central, a veces con nucleolo, que se encuentran aquí intercaladas de gran tamaño, se llaman células parietales. Y estas otras pequeñas células que se encuentran también formando un pequeño tejido epitelial de forma cilíndrica con núcleos basales y de tonalidades basófilas, o sea, de color morado, se llaman células principales. Las células parietales productoras de ácido clorhídrico y las células principales productoras de enzimas digestivas, principalmente pepsinas, son el parénchima, o sea, la parte funcional de un corte de estómago. El segundo tejido básico es el tejido conectivo. Conectivo viene del latín con, que significa junto, y néctar, que significa enlazar o unir, a lo que interpretamos como el tejido que une. En los textos van a encontrar que el tejido conectivo es un tejido de sostén físico microanatómico. Dentro de los tejidos se va a encargar de proporcionar una estructura a la cual las células se afianzan. Las células de nuestro cuerpo no se encuentran libres, sino que siempre se encuentran sujetas en alguna porción de tejido conectivo. El tejido conectivo forma el tejido de relleno y la matriz intercelular, lo que vamos a revisar después como fibras y geles. Las fibras son estas porciones no celulares, pero sí orgánicas, que van a estar entre las células de nuestro cuerpo. Y los geles van a rellenar esta porción, donde parece que no hay nada en la fotomicrografía, estos espacios blancos, pero que en realidad contienen la mayor proporción de agua, pero el agua de nuestro cuerpo no se encuentra libre, sino que se encuentra mezclada con ciertas proteínas, formando justamente geles, aquí en medio. Además, el tejido conectivo va a dar soporte metabólico al organismo, y una parte de este soporte metabólico lo va a realizar con células de reserva energética, que van a almacenar el exceso de energía de un organismo, previendo ser utilizada en algún momento en que se necesite. La fotomicrografía del lado derecho tiene las células típicas de vertebrados de reserva energética, que son adipositos uniloculares. Además, dentro del tejido conectivo se van a encontrar células de defensa, tanto defensa celular por phagocitosis, como estos macrófagos muy oscuros, algunos completamente negros, y células de defensa, pero por protección inmunológica, que producen anticuerpos, como es el caso de los linfocitos y de las células plasmáticas, que se observan en la fotografía de abajo. El tejido conectivo forma el estroma, que es la estructura de sostén, como ya le mencionamos previamente, y el intersticio, o sea, la matriz intercelular, todo el contenido no celular, no vivo, que se encuentra en los órganos. Tanto estroma e intersticio son parte de los órganos formados por tejido conectivo. Estroma viene del latín y significa que cubre o que tapiza y e intersticio significa entre o que sostiene o que se encuentra entre los cuerpos. En este caso, los cuerpos entre los que se encuentra el intersticio son los cuerpos de las células del mismo tejido conectivo. En esta fotografía se encuentra un epitelio en la parte superficial, epitelio plano estratificado, gratinizado, y de color azul turquesa muy suave se encuentran fibras de colágeno del tejido conectivo y estos espacios blancos es un espacio intersticial formado por geles. Las fibras azul turquesa forman parte del estroma del tejido conectivo. Estas son glándulas sebáceas productoras de sebo en la piel y un pedazo de raíces de cabello o folículos pilosos. El tercer tejido básico, tejido muscular, lleva su nombre de latín donde mus significa ratón y culus significa pequeño. haciendo referencia a la forma de ratón agachado o ratón encogido que tiene la forma del bíceps cuando se estira. Aunque para el tejido muscular también vamos a encontrar que muchas estructuras en este tejido llevan la raíz griega sarco que significa carne. De hecho, a todos los productos a los que llamamos carne en consumo humano, en realidad están formados principalmente o únicamente por tejido muscular. en la fotografía de abajo encontramos uno de los tipos de tejido muscular que son células de músculo liso. Las células musculares se caracterizan por tener una gran capacidad de contracción y estas células contractiles se van a sujetar a estructuras del tejido conectivo y van a permitir movimientos tanto de cambio de posición como de desplazamiento del organismo. Tanto en la fotografía superior como en esta fotografía de abajo se encuentran células de un músculo que se llama músculo estriado esquelético y en la parte de abajo se está sujetando uno de los extremos de la célula muscular a esta estructura que es una costilla formada por hueso y el hueso va a estar incluido dentro de los tejidos conectivos. finalmente el tejido nervioso que curiosamente su nombre hace referencia en latín a neuron que significa nervio y el sufijo oso que significa abundancia o sea que el tejido nervioso significa que está abundante o que hace referente a los nervios hace referencia a sí mismo en el tejido nervioso se van a incluir células especializadas en un proceso fisiológico llamado irritabilidad son células irritables aquí las neuronas grandes de la fotografía de la izquierda son estas o esta en un corte de médula espinal y del lado derecho se encuentra esta célula con ramificaciones que se van haciendo muy alargadas y muy delgadas hacia la parte superficial que se llaman células de Purkinje de un corte de cerebelo la irritabilidad del tejido nervioso quiere decir que las células de este tejido van a reaccionar a estímulos externos específicos y en consecuencia van a generar reacciones correspondientes correspondientes al tipo e intensidad del estímulo recibido o sea que no siempre las células del tejido nervioso van a reaccionar ni a todos ni de la misma manera a cualquier tipo de estímulo dentro del tejido nervioso también se va a transmitir comunicación intercelular por vías o rutas celulares secuenciales y ordenadas o sea que cuando una neurona o una célula del tejido nervioso es estimulada irritada y va a transmitir un estímulo este estímulo ya tiene una ruta por la cual esa célula se les va a comunicar a otras células nerviosas u a otras células del cuerpo dentro del tejido nervioso también se van a incluir los órganos de los sentidos o sea neuronas u órganos que contienen neuronas capaces de recibir estímulos externos al organismo como lo son los quimio receptores que tenemos en nuestro sistema olfativo o nuestro sistema gustativo los termoreceptores que van a ser neuronas especializadas en la sensación de calor o de frío y algunos animales van a presentar también electroreceptores como las ámpulas de Lorenzini de los elasmobranquios tiburones y rayas por las cuales detectan a sus presas aunque estén enterradas en la arena hay otros receptores llamados magnetoreceptores que se han encontrado en algunos reptiles y algunas aves por los cuales los organismos se pueden ubicar dentro del campo magnético de la tierra y les ayudan a definir sus rutas migratorias y más comunes entre todos los animales vamos a tener también fotorreceptores que son las células y las estructuras asociadas para la detección de luz y la formación de imágenes de hecho en la fotografía de la derecha se encuentra un corte de la parte sensorial del ojo llamada retina donde estas porciones rosadas y estos núcleos que se encuentran en esta parte casi central forman juntos los fotorreceptores de los conos y los bastones por los cuales nosotros podemos ver y elaborar imágenes pues esta fue una breve presentación de los cuatro tejidos básicos aquí quizás solo vale aclarar que no todas las células del cuerpo van a estar incluidas claramente en alguno de estos tejidos básicos y que vamos a encontrar ejemplos donde va a haber células que parecen desempeñar funciones de dos de estas cuatro categorías y que especialmente en invertebrados va a haber células que no van a encajar en este esquema pero a pesar de eso tanto para animales vertebrados como para animales vertebrados la gran mayoría del cuerpo va a estar dentro de estas cuatro categorías y vamos a encontrar tejidos básicos desde animales muy estructuralmente simples como los nidarios en las anémonas corales o medusas pasando pasando por gusanos moluscos artrópodos equinodermos peces aves anfibios y reptiles hasta mamíferos todos vamos a tener estos cuatro tejidos básicos y aprendiendo a identificar las células de cualquiera de ellos vamos a poder identificar las de los demás grupos animales si quieres observar más imágenes de tejidos básicos con una explicación más elaborada visita la página de histología animal el resto del curso en línea se va a seguir subiendo en este canal de histología animal en youtube y puedes pasar al resto de los vídeos para continuar con el curso y esto es todo